¡Vamos a Bulón para ver por la quinta fecha de la Copa DirecTV! Presentada por QBS, unos la Buenos Aires al SIC enfrentando a Lomas. Un SIC que si bien seguía sin ganar, ya empezaba a mostrar síntomas de recuperación. Como por ejemplo lo ha hecho frente a Newman la semana pasada, más allá de que fue derrota 16 a 8. Lomas venía de caer frente al Casi. Buena entrada, buena distribución de Méndez. Buena entrada de Rufino Paniza, que está jugando en el centro de la cancha. La infracción y Santiago Méndez que le pega desde un ángulo inclinado en dos minutos. Asegura los primeros tres para el SIC. Méndez y este penal para dejar las cosas 6 a 0. Lomas que quería atacar con ese kick de Sumeo Scrum, Juan Hardy. El árbitro que vuelve atrás. Sanciona la infracción y la chance para Ignacio Ceballos del descuento. En un duelo cerradito durante los primeros minutos. Por tres está ganando el San Isidro Club que tiene Scrum ahora. Y ya la pone en juego Lucas Alcácer. Mete a la izquierda adelante el SIC. Que es en que se levanta, Alcácer, Méndez, toma la marca. Liberan para Ibañez y extrae. De Joaquín Ibañez, traspase de Castro Feijó. Al descanso nos llevamos con ventaja del SIC 11 a 3. Penal de Ceballos. A los 11 del segundo tiempo. Para el descuento de Lomas que perdía por 5, 11 a 6. Después un hierro de Ceballos. Y ahora este acierto de Santiago Méndez. En 20 minutos 14 a 6. Ceballos se va a dejar las cosas 14 a 9. Y se venía Lomas. Quiero ver trajese, Alfredo. Bueno, ten un poquito de paciencia. Porque por ahora hay solo penales como este del Córdoba de Ceballos. 14 a 9. Se viene ahora Santiago Méndez. Escapa Méndez. Va por el sector corto. Usa el pie Méndez. Kick largo. La plata que queda dentro de la cancha. Y después no la puede controlar. El hombre de SIC que llegaba. Ganó el conjunto de Bulón. 17 a 12.